ah pero te la no 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 el combo con la perfecta ejecución y Oh, ese era contra el nogate Uhuh, me volvió Cacando el men Eso fue el que no iba a decir nada Ah, quería agarrarlo Cacando Estaba pensando en que la vendí con el... No firme en eso No... No...